Nuevos beneficios se avecinan en el tema de la maternidad de la trabajadora en Cuba, según se dio a conocer en conferencia de prensa ofrecida por representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A partir de la puesta en vigor del Código de las Familias, se hizo necesario modificar algunas cuestiones relacionadas con el Decreto Ley 56 de la Maternidad de la Trabajadora y la Responsabilidad de las Familias. Y es que hoy existen otros sujetos implicados en el cuidado de un hijo o hija. El Decreto Ley 71, publicado en la Gaceta Oficial, no deroga el anterior, sino que lo modifica. Entre los objetivos de este Decreto Ley se amplían, o sea, se incorporan como objetivos del Decreto Ley 56 de la Maternidad de la Trabajadora, extender el derecho a la protección establecida para el cuidado de la hija o hijo a otras personas que trabajan. Y hago énfasis en esto, o sea, este Decreto Ley es para las personas que trabajan. Como consecuencia de qué? De la multiculturalidad, la filiación adoptiva, asistida y socio-efectiva, que está establecido en el Código de las Familias según los tipos y fuentes de filiación que allí se establecen. En este Decreto Ley 61 se amplían los sujetos de aplicación de la norma. Aquí se amplía la protección a estos sujetos, tanto en el sector estatal como en el no estatal, para las personas adoptantes, incluida la adopción por integración, que viene ese concepto en el Código de la Familia, para además las personas comitentes, en los casos de multiparentalidad, a través del uso de técnicas de reproducción asistida, que, además de la pareja, quieren asumir la maternidad o la paternidad según lo previsto en ese Código de Familia. También se amplía como sujeto a las personas que, sobre la base de un proyecto de vida en común, prevén concibir un hijo o hija por más de dos personas, como otro de los supuestos de multiparentalidad. Asimismo, son sujetos a este Decreto Ley las gestantes solidarias, que ya lo habíamos hablado, y las personas comitentes que intervienen en el proceso de gestación solidaria. Por supuesto que también son sujetos la madre o el padre reconocidos judicialmente a partir del vínculo o el parentesco socio-afectivo. También otros parientes o personas afectivamente cercanas al menor, la madre o el padre afín, cuando en ellos se delega la responsabilidad parental en los casos de familias reconstituidas y los tutores. Se adiciona el capítulo sexto. Se trata de la gestación solidaria. Para la gestante, se le da el derecho al disfrute de la licencia prenatal y postnatal, y vencido este periodo, la reincorporación al empleo. Esta gestante solidaria, compañeros, es la persona que carga en su vientre el feto a partir de las técnicas de reproducción asistida. O sea, está la gestante solidaria que carga en su vientre el feto, y están las personas comitentes, que son los padres del menor, que van a cuidar al menor una vez que ella tenga su parto. Entonces, esta gestante solidaria va a tener derecho al disfrute de seis días completos, o doce medios días de licencia retribuida, es decir, se le paga ese día que ella asiste a la consulta médica o estomatológica para su cuidado, para su protección. Y además, también van a tener derecho a esos seis días completos, o esos doce medios días, una de las personas comitentes, el que ellos decidan, que va a acompañar a esta gestante solidaria a su asistencia médica o estomatológica. Al vencimiento de la licencia postnatal, las personas comitentes deciden cuál de ellos cuidará a la hija o al hijo, el que recibe la prestación social, cuya cuantos asciende al 60% de su salario promedio mensual. Más detalles para la protección de la maternidad a la trabajadora en Cuba y la responsabilidad de las familias. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.